¡Oh! Esta nueva versión de los pica piedras se ve cada vez mejor. En otras noticias, parece que los arbustos han inventado el viaje en el tiempo. Sabía que no debería haber tomado a la izquierda en Narnia. ¡Oh! ¡Es tan generoso de su parte! Recuerda, tú solo puedes evitar los desastres de moda. ¡Wow! ¡Es como un pequeño insecto que corta vellos! ¡Miren! ¡Eso funciona! ¡Qué bueno! ¡Apenas está empezando! ¿Un pincel eléctrico? Bueno, esto exige maquillaje especial. ¡Wow! ¡Sí que cubre todo! Aunque podrías haber usado agua y jabón para esa pintura facial. Hablando de sonrojarse, puede que el look de muñeca de porcelana vuelva a ponerse de moda. Estas cosas también podrían ser unas geniales orugas de juguete. No parecen pestañas, pero te ahorrarán mucho en delineador. Parece que cambió de opinión. Por suerte son magnéticas. Vuelven a pegarse solas. Pero claro, siempre corres el riesgo de excederte. Un molde para hielo. Ella debe estar acostumbrada a las glaciaciones. Si hay algo que une a todo el mundo, es el amor por los brillos. ¡Aun si ella no sabe qué son los brillos! Oigan, ¿de dónde sacó esos ositos de goma? ¡Y ese refresco! ¡Oh! ¡Gran manera de agregarse brillos y refrescarse en un día de calor! ¡Otra manera de refrescarse! ¡Un dulce helado! Algo me dice que le gusta. Pero será mejor que no los mezcle. ¡Oh! Bueno, claramente le gustan los tatuajes temporales. A menos que esas marcas sean reales. Me sorprende que haya aprendido a usar tijeras. Me pregunto si podrá usarlos así. Por supuesto, el truco está en agregar agua. ¡Demasiadas cejas! ¡No! ¡Tenemos un ganador! ¡Dale un beso y traigan esa esponja! Es una pena que no sea una talla universal. Lo bueno del labial es que puedes usar todo lo que necesites. Por supuesto, no todos siguen esa regla. Normalmente uno paga más por maquillaje tan fácil de lavar. ¿Qué está tramando? A decir verdad, no puedo creer que eso haya funcionado. ¡Guau! ¡Esa caja lo tiene todo! ¡Hasta cosas para la cocina! Y como si fuera poco, crea unas buenas mascarillas de pepino. ¿Eso es salami? Al menos comerá algo divertido más tarde. ¿Cinta para párpados? Bueno, esa es una manera de mantener los ojos abiertos. Algunas personas usan café. ¡Mucho café! ¡Miren esos ojos! ¡Debería tener su propio anime! ¡Y labios de pato! ¡Esperen! ¡Oh, oh! Creo que está atorada. ¿Una lavadora para maquillaje? Comencemos agregando agua y jabón. Parece que llegamos justo a tiempo. Ahora probemos con esponjas de maquillaje. ¡Mucho mejor! ¿Qué más podemos agregar? ¿Cuántas cosas tiene ahí arriba? ¿Tubos pop? ¡Gran idea! Podremos espiar las próximas tendencias. Y beber un buen jugo al mismo tiempo. ¡Miren eso! ¡Los labios de pato regresaron! Bueno, una buena luz es importante. Pero ¿quién habría imaginado que la elección era entre ultravioleta e infrarrojo? ¡Por supuesto, las máscaras siempre están a la moda! ¡Guau! ¡Vaya transformación! ¡Hasta tiene una nueva cinta para el cabello! ¡Hora de regresar al pasado y crear tendencias! ¡Espero que no se coma todo eso! ¡Estos dispositivos fueron rocafantásticos! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Creo que se excedió con los brillos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!